El equipo de Sport Boy debe visitar el domingo a Real Potosí cerrando esta jornada de la liga, pero el equipo está en paro. Los dirigentes han dicho que van a viajar con la juvenil. No hay recursos, estamos en la pobreza total. La dirigencia tomó como lectia el paro de los jugadores. Es más, Cliver Rocha informó que el fin de semana podrían jugar con juveniles. Es decir, ¿saben qué? No podemos entender en Sport Boy. ¿Cómo un equipo de la calidad que tenemos va a estar peleando el penúltimo lugar? No entendemos si les hemos dicho, hemos hablado varias veces con ellos, reitero, jugadores de primer nivel, y ahora nos hacen un paro. Lo que vamos a tener que hacer es jugar con juveniles porque probablemente, a ver, estos titulares nos han llevado al penúltimo lugar. Probablemente los juveniles nos saquen de esta posibilidad o le metan más ganas. El presidente de Sport Boy, Carlos Romero, no ocultó su molestia como el plantel. Hace tiempo que están en paro. Si no ganan nada. No le ganan a nadie. Hace tiempo que están en paro. Nosotros deberíamos pedirle cuentas a ellos. Yo los he convocado y les voy a pedir cuentas del resultado deportivo. Es una vergüenza lo que sucede con Sport Boy en la comunidad.